Este es un 2014 Infinity Q. Esta sedán tiene una transmisión automática de 7 velocidades y un motor V6 de 3.7 litros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Una cámara de vista trasera Tecnología para activación por voz Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Un espejo retrovisor electrocromático Indicador de temperatura exterior Nomeáticos de alto rendimiento Y este vehículo tiene menos de 15,000 millas Venga hoy mismo y vuelve el manejo con este vehículo por sí mismo